Este es el sentimiento de Fantasía Tropical Cuando te fuiste nunca pensé que volvería a enamorarme Tal vez sería por el dolor que me causaste Cuando te fuiste nunca pensé que volvería a enamorarme Tal vez sería por el dolor que me causaste Nunca, nunca pensé volver a enamorarme Pero ya ves, el amor volvió a mí Tal vez sería por el sufrimiento, ese sufrimiento que encontré en ti Yo tengo otro nuevo amor ¡Adiós, mujer! Yo juré que nunca más volvería a enamorarme Tal vez sería por el dolor que me causaste El dolor dueño de mí Por mucho tiempo sin alejarse Gracias, mujer Gracias, te doy Por haberme ayudado a encontrar ese verdadero amor Nunca pensé que otro amor a mí llegaría Conocí a la mujer que es mi dicha y mi alegría Yo criticaba a las mujeres Por la víctima que yo fui un día Pues todas no son iguales Hay mujeres que aman de por vida No, 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 no Gracias por ver el video